Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi muy zaramulla En la plaza de la tierra mía Bailando cumbia, bailando cumbia Recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decía ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Ay, 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 que todo morena hermosa Ay, 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 que desde que yo te vi Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa Ay, no más, hijo Hasta Los Ángeles, California Y con la contorsión que hay en tu cuerpo Sentí temblar el mío con mariposas Y con la emoción que hay en el momento Te oí gritando cosas sabrosas Recuerdo aquella linda melodía Y el ritmo que llevaba tu cintura Recuerdo que bailando me decía ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Ay, 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 que todo morena hermosa Ay, 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 que desde que yo te vi Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo no pienso en otra cosa El ritmo sabanero de Cristian Mesa Y Losa Music La mejor casa disquera de Monterrey ¡Hola, mi Nacho! ¡Hola, mi Nacho! Gracias por ver el video.